Hola a todos, yo soy Félix Álvarez, esta es la Escuela de Papel y este es el curso completo de Origami 3D. Bueno, este no es el curso completo, más bien sería un capítulo piloto en el que les voy a estar contando cosas acerca del curso que va a venir dentro de las próximas semanas. A inicios de este año yo retomé el canal y comencé a subir vídeos. En esos vídeos yo les prometía que cuando llegáramos a los 5.000 suscriptores les iba a compartir un curso completo de Origami 3D para que ustedes aprendieran desde cero todo lo relacionado con la técnica y logramos ser 5.000 hace poco como unas tres semanas, más o menos a mediados de octubre de este año 2020, pero estuve teniendo algunas dificultades con conexión, con lo que estaba planeando, con algunos vídeos que se me retrasaron, la serie de los 7 pecados capitales que también ya se viene, estuve trabajando en las figuras de Halloween y también estoy trabajando en las figuras de Navidad, pero el curso seguramente si va a llegar este año. Y este capítulo piloto es para que platiquemos sobre eso. Quiero que ustedes abajo en los comentarios me digan todo lo que quieren aprender en este curso. Así que cualquier duda o pregunta que ustedes tengan sobre el Origami 3D, por favor déjenla abajo en los comentarios y en el siguiente vídeo del curso voy a estar contestando a esas preguntas y tomaré también en cuenta todas las sugerencias que ustedes me den. Quiero que este curso empiece con buena calidad, así que por eso estoy retrasándolo un poco, tal vez incluso llegue hasta que sean los 6 mil suscriptores, pero igual con este capítulo piloto creo que ustedes ya van viendo que sí estoy trabajando en él. Otra cosa importante es que ustedes vayan a seguirme a Instagram, ahí es más fácil comunicarnos entre nosotros por mensajes, en historias, publico también muchas fotos, vídeos, adelanto cosas sobre lo que va a salir en el canal, publico encuestas, incluso a veces jugamos algunas cosas por ahí también. Ve en este momento a buscarme como escuela de papel, ahí también ustedes me están enviando las figuras que hacen a partir de los tutoriales y yo también las estoy compartiendo ahí en las historias. Otra cosa que quiero platicar con ustedes es sobre el día en el que se subirían los vídeos. Estoy planeando subir un vídeo cada semana y yo estaba considerando subirlos en lunes o miércoles más o menos al mediodía, así que si tú votas porque suba los vídeos el lunes dale like a este vídeo y si quieres que sea en cambio el miércoles dale dislike. No importa aquí la calificación que ustedes le den porque no es una calificación, sólo es un voto. Si ustedes quieren que sea lunes like el miércoles con su no me gusta por favor. Y aprovecho para comentarles también que en caso de que ustedes elijan el lunes, el miércoles estaría subiendo vídeos de la temporada en la que estemos. En este caso voy a comenzar a subir vídeos de navidad y quedaría también pendiente un día más de la semana en el que suba contenido ya sea de películas o de anime. Como ustedes saben ya tengo a todos los siete pecados capitales y algunos otros personajes de esa serie que voy a estar subiendo en el viernes o en sábado también podría subirlo. Y bueno aprovecho también este piloto del curso para que sea la primera vez que ustedes vean mi rostro aquí en el canal. No creo que me vayan a estar viendo aquí en todos los vídeos del curso porque lo importante es lo que hacemos con las manos sobre la mesa ya trabajando con el papel. Pero igual no sé tampoco descarto la idea de hacer vlogs. Ustedes dejen abajo todas las ideas que tengan. Obviamente que tengan que ver con el origami 3D sobre eventos, lo que vendo, lo que produzco y mi vida como origamista en este arte. Otra cosa muy importante es que si no estás suscrito a este canal este sería el momento de hacerlo y aparte de estar suscrito también activa la campana de notificaciones para que en el momento en el que comience a subir el curso tú vayas viendo todos los capítulos desde el principio. Yo tengo planeadas al menos a este momento 30 clases pero que se podrían extender tal vez para un año completo para las 52 semanas del año o incluso más conforme vaya viendo la reacción de ustedes a los vídeos que subo en el canal. Entonces en este momento comenzamos entre todos a planear este curso en el que ustedes deben de aprender desde cero cómo realizar las figuras, qué tipo de papel usar y todas las dudas que ustedes tengan ya saben déjenlas abajo en los comentarios. Yo en el próximo capítulo piloto de este curso voy a estar contestando esas preguntas y también quiero que vayamos retroalimentando todo esto para que sea un curso completo para todos nosotros. Ahora lo que tú tienes que hacer ya sabes es ir a seguirme en Instagram tal vez ahí haga también algún en vivo para platicar más directamente con ustedes o tal vez lo haga aquí en YouTube por eso también suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Ayer revisé cuántas personas estaban con la campana de notificaciones activas y me sorprendió que eran más de 2.000 personas las que ya tienen activada la campana pero como somos más de 5.000 me gustaría que más de ustedes activan la campana de notificaciones para que reciban como ya les dije anteriormente una notificación en el momento en que suba el primer capítulo de este curso de origami. No olviden marcar la casilla de todas las notificaciones para que todos los vídeos les caigan en el momento en el que yo lo suba. Y bueno eso es todo por este vídeo quería mostrarles que estoy trabajando en el proyecto quería que ustedes también trabajen conmigo en el proyecto que ustedes me ayuden y yo ayudarlos a ustedes a aprender más sobre lo que yo sé pero que ustedes también ayuden comentando compartiendo porque eso es lo que me anima a seguir creando contenido. Entonces aquí te dejo un botón para que te suscribas a la escuela de papel también te dejo mi canal personal en ese aún no empiezo a subir contenido pero igual voy a activar la campana de notificaciones para que sepas cuando comience a hacerlo también te dejo un vídeo sugerido y una lista de reproducción con el curso que voy a estar subiendo así que eso es todo y nos vemos en otro vídeo en otro vídeo